Buenas, hoy vamos a hacer el unboxing del Tecno Spark 10 Pro, así que vamos a comenzar a abrirlo y luego decir sus características, entonces aquí lo tenemos, ya previamente lo había destapado, como pueden ver aquí, entonces vamos a abrirlo, lo abrimos por acá, rápidamente lo deslizamos, quitemos esto por aquí, listos, sacamos el teléfono que viene aquí metido y le quitamos esta vaina. Aquí tenemos el teléfono, vamos a encenderlo por aquí, lo estoy encendiendo, listo mira, aquí está encendiendo, mientras enciende vamos a mirar que más viene acá, vienen aquí los manuales, como pueden ver, vienen aquí los acuerdos de garantía, que cubre la garantía, aquí viene su forrito, viene con forrito el teléfono, como pueden ver, aquí está su forrito, y también viene con distintas cosas por aquí, como por ejemplo sus auriculares, como pueden ver aquí los auriculares, y también viene con su respectivo cable y su respectivo cargador, como pueden ver aquí, lo cual es muy importante porque pues ya muchos teléfonos no vienen con eso, entonces pues lo hacen a uno con el cargador, pero pues como pueden ver, lo trae. Listo, ya ha encendido el teléfono, como pueden ver aquí, lo estamos aquí analizando y la verdad es un teléfono bastante bueno, bastante lindo, sobre todo su diseño, como pueden ver, cuenta con dos cámaras y el flash que está escondido con una cámara aquí en la parte de la izquierda, la verdad se ve bastante bonito, el tacto es un poquito áspero, la verdad, hay que decir también que viene con una miquita, entonces pues ya le va ahorrando a uno dinero, que venga con miquita, que venga con su forro, que venga con su cargador, que venga también con sus audífonos, porque pues viene bastante completo. Ahora lo que vamos a hacer es que vamos a hablar de sus características, por ejemplo de su pantalla. Este teléfono cuenta con una pantalla IPS Full HD+, que cuenta con una resolución de 1080 x 2460 píxeles, la verdad tiene una pantalla de una muy buena resolución y que demuestra muy bien los colores, es una pantalla de 6,8 pulgadas, que la verdad es un teléfono bastante grande, bastante bonito la verdad, y es bastante ligero, puede que sea un poquito grande para algunas personas, ya depende de gustos, ya les digo, si quieren un teléfono pequeño, este no es para ustedes, porque es un teléfono bastante grande. Sus dimensiones son las siguientes, tiene 168,4 milímetros de largo, es bastante largo, de ancho cuenta con 76,2 y su grosor es de 8,4, la verdad es un teléfono que es un tris grueso la verdad, gruesito si es, pero la verdad no es molesto para cargar a la mano y tenerlo mucho tiempo, entonces me gusta bastante como se ve este dispositivo. Hay que decir también que cuenta con huella dactilar, para los que les guste desbloquear su teléfono rápidamente con huella dactilar, la tiene en la parte lateral derecha, como pueden ver por aquí, está la huella, entonces cuenta con huella, lo cual es bastante bueno. Su procesador es el GIOG88, la verdad es un procesador bastante bueno, y su almacenamiento hay que apreciar que también es muy bueno. Cuenta con 8 GB de memoria RAM y 256 de almacenamiento, lo cual es un almacenamiento bastante imponente, bastante bueno, y que realmente les va a solucionar muchos problemas de estar borre y borre cosas, o que no puedan usar distintas aplicaciones porque su almacenamiento no es el adecuado. Y hay que también hablar de que tiene una opción de aumento de memoria, como pueden ver en el video de acá, se mete a funciones especiales y en la parte derecha dice Memoria Fusion, en la parte superior derecha, y pues si usted le da clic puede aumentarlo solo 3, solo 5 o 8 GB de memoria RAM, entonces quedaría más o menos con 16. Esto obviamente ocupa un TRIZ de memoria interna de los 256 GB, pero le va a aumentar bastante la fluidez del teléfono. La verdad me parece una opción bastante razonable, obviamente pues esto de memoria Fusion suele a veces gastar un poquito más de batería y eso, entonces pues ahí si necesitan un TRIZ más de rendimiento pueden tener esta opción para subir un poquito más la RAM hasta 16. Tiene una cámara principal de 50 megapíxeles, la cámara secundaria que es de 12 y también hay que decir también que cuenta con un sensor de AI, el cual pues funciona bastante bien, que es el de aquí arriba a la derecha para poder identificar de mejor manera los rostros, entonces al tomar una foto a una persona, a un animal, a un ser en el cual pues tenga un rostro, lo va a tomar de mejor manera, va a ser más nítida la imagen y va a representar mejor los colores también, entonces pues la verdad es bastante bueno que tenga este sensor. Es de 5000 mAh la batería, lo cual está bastante bien, que sea en 5000 a 1000 mAh le va a ahorrar bastante la batería, más o menos un día, un día o un poquito menos de un día, o sea más o menos debería durar 12 horas la batería, 8, dependiendo del uso, dependiendo de qué opción de RAM tenga activada la resolución de la pantalla, creo que se le puede bajar un poquito, subir, entonces dependiendo de esas características que usted le mueva al teléfono, puede durarle más o menos la batería, entonces pues hay que recalcar eso también. Hay que también decir que este teléfono cuenta con NFC, que pues sirve para leer NFC o pues utilizarlo para hacer pagos por transferencia con su mismo teléfono y no tener que cargar la billetera con tarjetas de crédito, lo cual está bastante bien que tenga esta opción, porque facilita un poco las cosas de pagos por transferencia con su teléfono, entonces está bastante bien esto. Y eso sería un paso así rapidito por todas sus características, ahora lo que vamos a hacer es que vamos a hacer una prueba de cámara, voy a tomar una foto con la cámara frontal, que hay que decir que es de 32 megapíxeles, creo que se me olvidó decirlo, es de 32 megapíxeles la cámara frontal, lo cual está bastante bien. Activo la función de 32 megapíxeles y vamos a tomarnos la foto. Ahora voy a tomar una foto con la cámara trasera para ver cómo se ve y cuál es la calidad de esta cámara, así que vamos allá. Listo, ya he tomado las fotos, ahora voy a tomar un video con la cámara frontal y trasera para ver cómo es la calidad de video de este teléfono, así que vamos a tomar video con la cámara frontal, la voy a poner aquí en HDR para que tome mejor la iluminación. Voy a ponerle la calidad máxima que dije que es 2K, ojo, esto no lo sabía, pero deja grabar hasta 2K en la cámara selfie, así que estoy grabando ahora mismo en 2K, 30 FPS, y la verdad, según yo se ve bastante bien en el teléfono, en la pantalla del teléfono se ve bastante bien, ahora toca verlo, pues en la edición, en la edición voy a poner un textito por aquí, diciendo si se ve bien o no, pues la verdad, veo que se ve bien, se ve fluido con la luz, con la luz del aro, la verdad, se ve bastante bien, se ve bastante nítido, y los colores, la verdad, se ven bastante reales, se ve un poquito más azul esta camisa, esta camisa es totalmente como gris, como negra, pero se ve un poquito más azul, entonces se ve, es como más saturada la imagen un poquito, pero pues la verdad, se ve bastante bien, a mí se me hace que se ve bastante bien la imagen. Hay que decir que con la cámara trasera también deja, pues, grabar hasta 2K, 30 FPS, deja grabar hasta 1080, 30 y hasta 2K, 30, así que, pues, la verdad, se ve bastante bien. Estoy aquí grabando a ver si se ve bastante bien, pero la cámara trasera no es el fuerte de este teléfono, creo que se ve mejor la cámara frontal en lo que respecta a colores, pero si se quedó no quieto, como que se tomaba el tiempo y se ve un poquito más nítido, así que no sé si se vea por la, porque solo tienen la opción de 30 FPS ese teléfono o algo así, pero, pues, en video y eso, pues, falla, falla un poco, pero la verdad se ve bastante bien. Pues la verdad ha tenido un muy buen rendimiento en cámara este teléfono, me ha gustado bastante, y de decir que se, uy, nos acompaña alguien, ¿qué pasó? ¿También le ha gustado este teléfono a usted? Y a ella también como que le está gustando el teléfono. Ahora lo que vamos a hacer es que vamos a hacer la prueba de YouTube, vamos a poner un video de YouTube, vamos a ver qué tal es el sonido. Entonces, vamos allá, vamos a ver qué tal se ve. Listo, ya estamos aquí, entonces vamos a ver qué tal es la calidad de pantalla de este teléfono también, ¿por qué no? Vamos a ver qué tal se ve, qué tal se escucha el audio, obviamente, porque, pues, para esta, porque esta prueba se hace con ese fin. Entonces, vamos por aquí arribita, vamos a unirse en shorts, y vamos por acá a ver cómo se escucha. Vamos a preparar unos tacos en carne molida, tenemos las tortillas, vamos a picar la cebolla, vamos a sacar las pepas al pimiento y vamos a rayar. Vamos a botar la cáscara, sal, pimiento y tres cabecitas de ajo. Esos son los ingredientes, vamos a integrar. Integramos, hacemos bolitas, sin harina, ni huevo, ni nada, solamente los ingredientes y la carne. Colocamos la plancha a calentar, las tortillas, pegamos la carne, colocamos la cebolla, curamos la plancha con mantequilla y colocamos las alepas. Lo que vamos a hacer ya hecha esta prueba, es que vamos a hacer la prueba de Antutu. Vamos a descargar Antutu y vamos a ver qué tal va a ser el puntaje de este dispositivo. Vamos a darle aquí, vamos a darle a probar ahora y vamos a ver qué tal le va. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! No se trabó demasiado, realmente me ha impresionado bastante el puntaje que ha tenido. Y pues obviamente el mayor puntaje ha sido un CPU, que eso es muy bueno, hay que decir que eso es una muy buena noticia porque nos habla de que tiene un muy buen procesador. Entonces la verdad me ha parecido bastante bien como le fue a este teléfono. 260 mil puntos estaban bastante bien. Entonces si la pregunta de este teléfono es ¿Vale la pena? He de decirles que sí. Sí vale la pena por su precio, por todo. Vale bastante la pena. Espero les haya gustado este video, que lo compartan y se suscriban. ¡Hasta la próxima! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!